Un ruidazo, un ruidazo Mano arriba, todas, 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 todas Todas, 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 todas En su cara, contamos las cosas claras Directas y en su cara, hasta se nos habla Mi cole compa, se ha siempre rompido un freje en la improvisación Puesto que volvía al tempo y me sentía como yo Era un boomerang, iba y volvía en retospección Pa' encontrarme como era antes La fase lenta no es lo mío, lo siento yo Rápido en el parque desde siempre, como antes Con lo que siente Esto está apagado, esto está apagado Yo la clavo, sabes, no me pago Hago lo que quiero y nado, por eso jodo el milagro Me desahogo de los jodo, loco somos flacos Tanto resumen, improviso y luego te las clavo Y destaco, brato ya comando, me desalto Eh, un asesinato, me cargas en los patos Yo, sabes que destaco y voy con el flow más guapo Chicos, yo te explico cómo lo hago Y chicos, todo me hago, yo, yo Y luego esto es un show, es lo que eres no De machado flow en la plan, you know Oh, estilo guapo, leo, os hago temblar como franes Yo traigo frases y también refranes Este pavo es un ángel caído Entonces, ¿quién te ha dejado las alas en pollo clave? Yo tengo estilo loco, yo sí pillo examples Lo hago guapo, yo soy un bien, te lo sabes La tuya, tú vives, humillada y la patosa Así que yo te tiro dos, ahora rapeo yo mejor Yo soy suelto venedor, así que ten cuidado Tú eres peón, vete, que yo soy gente Que tú el equipo es perdedor Te vas por el retrete, como el buey de Homer Yo rapeo a tu guapo, normal que me la goce Yo soy Mario Brock porcañerías Te meto las tuberías, golazos de Mario Bones Tengo un estilo guapo, yo Pinto con aerosoles, tus retratos Tú eres un toyaco, así que ten cuidado, yo Soy un DIN PIN PIN, porque a los toyacos me los pongo a cua, cua, cua Todos crackarean y hacen guagua Son ranas para piar, son todos al marchitar ¡Shit! ¡Oh! 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 Y yo como mochila, un día que no lo traigo Y no soy el Picholo y no lo sé Supongo que pedí del control, pero esto es teledirigido Quiero decir, que temerito tener un motivo TENER AMIGOS Me vas a poder tener amigos Pero bueno, yo sigo alumió Naciones Queriendo freno, pero sigo muy activo Al ritmo, pero soy yo He donoスト y aninizado Y resumimos vueltas con el mismo Yo, attends la p earth Quiero ser de un recibo La regla que tiene la cabeza y está con colega, unido a quien está contienda, no estoy en esa trinchera, no quiero guerra, pa' que balas y desesperas, pa' que balas y te encuentres. Así es como le damos en el barrio el Carmen, mira como tengo el flow, ponerme un examen, que si quieres te lo copio con el margen, oh, estoy escapando ya de esa cárcel. Alas de ángel, soy como un cáncer, me parece que ya no te queda a mi alcance, está en avance y no puedes superarme porque ya me encuentro en un percance, oh, y ahora me pido un disparate, pero no me entro en la discusión ni en el debate, solo quiero difusión para poder ganar ese combate. El regalo de Marco Pol, así es como se hace, intenta dar un show a ver que se satisface, gratis, buscadle, la paz es con las cárcel, pero al final se ve, se ve que no se le da a mi alcance. Pero soy un cabrón, yo, yo tengo el flow, mira esto es un tono, pillo cada base y la improvisación, no es melotonina, es una melodía, hoy en día la clomo en vigas, por eso soy el mesías. El rap que día, joder hermano, yo soy Norvía, y me cago en esa mierda que es una porquería, yo lo tengo, cogiendo fuego en mi estantería, soy como Messi, más bajo el gol en la portería. Joder hermano, sale el momento en el que yo quiero, así que tranquilito, controlado es el tenero, estamos haciéndolo porque somos todos buenos, y todas las barras que tenemos van sin relleno. Pan sin relleno, puras y duras como acero, a ver como entendemos, nos contaremos luego, no somos gallitos pero si que sobran huevos, a mi lo que me falta es la voz. Llevo como una semana entera que estoy labiando un montón, la verdad lo que siento pues no lo entiendo ni yo, pero sé que el rap me gusta y que está en mi vocación, así que por qué no, por qué no. Ra, ramba como siempre y me suena el teléfono, lo siento, estoy tirando un fin, no puedo prestarte atención, lo siento, lo primo pa' mi, y lo voy a para el resto. Al resto y consumo cuento, que está en mi avición, y cada vez que vuelvo, tengo vocaciones en esto, pero cada vez que rapeo, creo que yo soy el mejor. Te ofuso un cañón, no hay un trajo que estoy contento, pero es que después de esto, te juro que estoy todo muerto. Mara, cha. Yo lo que veo es el people, pero yo te ponlo con el estilo con el beat, uh, uh, loco siempre la clavo y es easy, te dejo clisi, lo que yo hago es bici, por eso no lo pasa, ni en el modo easy, joder, exploto como el puto easy. Pongo la bomba, me pongo bomba, pasada ronda, el tenba, siempre ha sido la bomba, tú no te escondas, te pon ya locos mortas, compa, hablo de ser fiente, yo ya te volan a la conta. Yeah, mis manos arriba, mi saldo, el bloqueo, yo si lo pongo caliente, esto es lo que tienen, en el yo lo hago siempre, van a llamar siempre, el jodido presidente. Porque pago mi pana, yo creo que ya no me ganan, yo tengo las cosas claras y no pasa nada, se lo ocupo y es mi cara, empezamos a hacer el can, se les cae la baba, baba. Mira como clava y no cagas, yo clavo mis alas, e infarto la saga, me vuelvo loco, no veas como la coloco, no pongas el tema de un micro debajo del foco. El foco se le pone un culo, pero me llevo en todo lo de lejos, es como que es, hasta el imperio, yo que vas para atrás, pero me llevo todo lo de lejos, es como de ti, como la dejo, tienes que ir con la mesa, con lo de lejos, es lo que siga, mis llores castigas, les dejo la herida, loco ya no encuentran la salida. Están abajo, nosotros arriba, y esto para Radio City es la mejor despedida. Vuelvo haciendo la partida, aparto el juego y en el edilicio, solo que la viva, me raya que quiera rapear, pero vamos a tirar, vamos a saltar el rap. Calidad, verbal, cada vez que entras, esos dicen que nos pueden prendar, vuelvo con el flow, no lo voy a parar, esto es un show, esto es puro rap. Disculpeo. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!